Amigas, amigos, buen día. Hoy es martes 17 de noviembre del año corriente del 2015. Corre el mes número 11. Estamos en la semana 47. Es el día 321. Faltan 44 días para que termine este año. Hoy festejan su onomástico las personas que llevan por nombre Isabel, Gregorio y Victoria. Felicidades a todas ellas y les enviamos un fuerte, caluroso y emotivo abrazo. Los alcaldes del estado de Guanajuato llevan 38 días en funciones. Hoy arriban al día número 39. Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La belleza pasa con el tiempo, pero eso sí, amigas, amigos, ese tiempo se pasa mucho mejor. Amigas, amigos, feliz martes y disfruten totalmente el momento. El tiempo solo es tiempo. Felicidades.